El presidente Trump firmó. El presidente Trump firmó. Así es, amigas, amigos, el presidente Trump firmó el acto flexible. Aquí tengo una copia de los statements. ¿Qué es el acto flexible? El PPP, la ayuda que el gobierno entregó mediante el acto CARES a los negocios. Usted que es empleado, usted que es empleado por cuenta propia, pero tiene salarios, paga salarios, paga a sus empleados, usted que es dueño de un small business, un emprendedor, y ha recibido el PPP, el préstamo del gobierno para mantener los empleados o recontratar a aquellos que fueron despedidos por causa del coronavirus. Ahora el plazo para poder gastar ese préstamo se extendió de ocho semanas a 24 semanas. En los cálculos anteriores, con el tope de ocho semanas, se tenía que pagar. El préstamo forgivable, perdonable, condonable, se tenía que pagar cuando se calculaba los parámetros en los que se había utilizado el dinero. Ahora, por eso se llama acto flexible. Esto hace que en lugar de gastar el dinero en ocho semanas, se haya extendido a 24 semanas. Varios documentos se van a necesitar de esto para que usted pueda condonar la deuda, para que usted pueda perdonarla. Esto es lo más nuevo en lo referente a los estímulos. El PPP todavía existen fondos disponibles. Si usted es una persona que limpia casas, señora, que limpia casas. Ahora, nadie quiere que vaya a limpiar la casa porque todo el mundo está en cuarentena. Entonces, usted tiene que solicitar ese préstamo con su forma de impuestos del año 2019. Es decir, la que estamos preparando. La línea 31, usted se fija, dice Schedule C, Schedule C, Anexo C. Y ahí va a ver la línea 31 y dice, usted reportó, por ejemplo, 35 mil dólares. Con 35 mil dólares, usted va a hacer, acceder a este préstamo aproximadamente entre 6 mil 500 dólares. Entonces, esto es importante. Y este préstamo no tiene que pagarlo. Es por el tiempo que usted ha estado en casa sin poder ir a hacer su trabajo de limpieza. Aproveche. Todavía hay dinero para hacerlo. Llame a su preparador de impuestos, que espero que sea muy profesional, y esta persona va a hacer el proceso. Él todavía se está haciendo las aplicaciones y el dinero está saliendo en 48 horas. Imagínense, dinero. Mucha gente que tiene las corporaciones y ha pagado sueldos y salarios. Todos califican. Por favor, haga la aplicación. Usted mismo busque la forma 940. Busque las formas W3 que su contador le entregó o cualquiera de las empresas que hacen payroll. Esto es un dinero por la pandemia. Usted lo tiene el derecho si usted ha cumplido con los requisitos. Por el otro lado, los 1200 del estímulo todavía en el acto héroes todavía está sobre la mesa. Esperamos que, así como se pusieron de acuerdo en lo del acto flexible, se pongan de acuerdo en poder entregar más dinero a los contribuyentes. Dinero que lo necesitan. Mucha gente ya está regresando a trabajar. Otros, pues, no quieren regresar a trabajar porque el desempleo está más rentable. Y esto, pues, puede ser perjudicial, porque usted después se va a quedar sin pan ni pedazo. Regrese a trabajar. Aproveche que le están llamando a trabajar y estímulo va a haber. Estoy seguro que estímulo va a haber cuando el río suena a piedra. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Esto es lo que es de nuevo. No existe que ya solamente se firmó el PPP, la flexibilidad. No esperemos a que ya nos llegue otro cheque de 1200. No es así. Si usted no ha recibido su cheque, acceda o llame a su preparador de impuestos. Este puede hacer lo que se llama la declaración simple. Una declaración simple que se envía el nombre, el número de seguro social, la dirección donde el gobierno va a entregarle o su tarjeta de cajero automático con sus 1200 dólares o le puede enviar el cheque. Cualquiera de estas dos opciones va a ser importante, pero necesita hacerla. Si usted piensa que esta información es válida y le está entregando a usted un conocimiento para enterarse de las cosas, por favor, háganos un like. Y si no le gusta esta información, también háganos un dislike. Y díganos por qué no le gusta esta información, en qué no está de acuerdo o cree que esta información que yo le estoy entregando no es accurate, no es verdadera, no es de la fuente. No tengo, no estoy leyendo absolutamente nada, sino que esto, de acuerdo a mis conocimientos, como un contador, como haber obtenido una licencia federal, le da la autoridad para hablar así. Esto es un acto informativo. Si usted quiere aprender a preparar impuestos, le enseñamos, está completamente gratis el curso y usted puede ir siguiendo los pasos básicos. Si usted ya quiere especializarse, ya tenemos también programas para que usted se especialice. Oportunidades. En el país de las oportunidades existen muchas. Usted tiene que prepararse, tiene que luchar, tiene que salir adelante. Se sale adelante con esfuerzo, se sale adelante con dedicación. Las cosas no vienen gratis. Hay que lucharlas para poder salir adelante. Cuando usted aprende a salir adelante, cuando usted se pone en los tracks, en las rieles del tren, esto va a fluir. Usted necesita despegar, usted necesita ese empuje, ese aliciente. Ya estamos en este país y lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. No quedarse en casa si ya le están llamando a su trabajo. Protéjase, use su mascarilla, use guantes, llegue a la casa, lávese las manos, bañese, porque el virus se tiene que quedar fuera de sus seres queridos. Aquí estamos nuevamente. Si usted cree que este video es informativo, denos un like, síganos acá, que vamos a tener mucha información. Especialmente para aquellas personas dueños de negocios, para aquellas personas que son contadores, para aquellas personas que han aprendido contabilidad en este país, que tienen una empresa de preparación de impuestos, toda la información que yo entrego aquí es valiosa. Usted tiene una biblioteca, biblioteca es la de los libros, esto es video, se llama biblioteca. Entonces aquí usted puede informarse y puede ver que todo lo que nosotros le hablamos aquí es 100% de la fuente. Muchas gracias, bendiciones. Que tengan un super día. Saludos. Gracias.